La independencia argentina no se concretó en 1810 como algunos libros enseñan. Tuvo todo un derrotero que siguió hasta 1816 y que siguió después en las peleas para evitar que ese ejército realista que acababa de vencer en Europa al ejército de Napoleón pudiera volver a apropiarse de nuestras tierras. Y San Martín en eso fue un hombre ejemplar, fue central para independizar a Argentina, su estrategia fue central para que la Argentina no vuelva a caer en manos españolas. San Martín, quédate tranquilo que muy pronto va a estar en nuestros billetes. Y a San Martín lo van a acompañar en otros billetes de Grano, Güemes, Juana Zurduy, hombres y mujeres que dieron todo para que la Argentina viva. Había allá por el 1800 también dos formas de ver el país. Nosotros tenemos la tranquilidad que San Martín miraba al país igual que nosotros, creyendo en la unidad latinoamericana, creyendo en el esfuerzo conjunto. Hubiera sido parte de ese ejército que montó hospitales móviles a lo largo del país para atender a los que lo necesitaban. Hubieran sido parte de esas vacunadoras que traían tranquilidad a todos los argentinos. Algunos porque sienten que su vida se salva y otros porque sienten que son solidarios con los que pueden enfermarse y morir. Habría estado peleando al lado de los más pobres, de los más necesitados, como lo estuvo Vicky, en su pelea contra el hambre, con la tarjeta alimentar, llevando auxilio a los que la pandemia dejaba sin opciones. Y hubiera estado con nosotros, diciéndole a los argentinos, seamos libres. No lo manden, Alberto, a arreglar cualquier cosa con el fondo. Déjenlo que negocie con dignidad, déjenlo que negocie para que Argentina tenga futuro, para que Argentina sea libre. Seamos libres. Lo demás no importa nada. Y estemos unidos, porque unidos somos invencibles. Gracias, General San Martín. Muchas gracias. 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 Gracias.